Quiero darle nada más un poco de ánimo, un poco de ánimo al respecto. Entiendo que son momentos difíciles para el mundo. Y solamente quiero compartir cuál debe ser nuestra posición. ¿Ok? Salmo 91, del 1 al 10, dice El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Rogamos, Señor, que usted pueda bendecir el corazón de los que aquí nos encontramos. Señor, ciertamente, Señor, hay preocupaciones, hay cosas que puedan estar en nuestros corazones. Mi Dios, pero sea tu palabra verás. Y todo hombre mentiroso, Señor, sea tu palabra el bálsamo que necesitamos a tu pueblo, Señor, en nuestros corazones en este día. Nos ponemos en tus manos, ayúdame a ser un instrumento que te glorifique en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Y me causó mucha risa el hecho de que los cristianos ahora están muy preocupados por cumplir las leyes. Y están diciendo que porque la ley, el gobierno dijo que había que cancelar todas las reuniones. Entonces, ahora ya estaban ellos y les tuve que poner ahí un pequeño pensamiento, algo que se me atravesó nomás. Andan con carros, sin placas, no pagan las tenencias, no pagan los prediales, se pasan los altos, etc., etc. Y ahora ya les da por cumplir la ley. Que tremendo, que espirituales. Un hermano me puso ahí, órale, no esté tirando pedrada, no esté predicando. Este, nomás me estaba riendo, hermano, porque, este, esto es, esto que estamos viviendo hoy en día es, es nada. Lo que pasa es que las, las, este, redes sociales hoy en día lo han exagerado, ¿verdad? Pero fue mucho más peligrosa la, por ejemplo, la, eso que ya hay vacuna, ¿cómo se llama? La influencia, ¿verdad? La influencia sí estaba muriendo gente. Ahora también, pero, hay, hay, hay muchas oportunidades, hermano, de, de, este, de poder detectarse a tiempos y, pues, simplemente, este, a tomando precauciones. Y, y lo que sí vamos a hacer en la iglesia, es que sí vamos a poner, por ejemplo, un frasco de gel y, por favor, no es desconsideración, no es, este, a, ¿cómo le diré? Porque luego dicen que somos, este, que estamos en contra de los de color, ¿cómo se dice? Que somos racistas y cosas de esas, ¿verdad? Eh, no, pero sí, este, sería propio, hermanos, ¿verdad? Tomar más, más que nada por los niños, por, por, por todos, ¿por qué no? Vamos a tratar de comprar, hermanos santos, si puede, hay unos dos frasquitos de, de, de gel. Si hay, hermanos. ¿Eh? No, hay, a ver, a buscarme, por, algo en Walmart, en, hasta en los Oxos, para ver, no, y aquí. En el Desco de Leyes, ¿no? Fui al, este, al, está ahí en Soriana, a un lado. Donde compra los ojos, ¿no? En el Desco de Leyes, ¿no? En el Desco de Leyes, ¿no? En el Desco de Leyes, ¿no? Ajá, en el Desco de Leyes. También en el Mar Farah, ¿no? Sí. Pues, nomás hay que procurar que tenga arriba del 70% de alcohol. O, en su defecto, pues, alcohol. Si se puede comprar alcohol. No es para tomar. Sean sinvergüenzas, ¿verdad? Porque se... Pues, donde no hay gel, no hay alcohol. Se limpia las manos. Ah, yo lo voy a tratar de conseguir, haga su parte, trate de conseguirlo y, de todas maneras, no, 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 no está por demás. ¿Verdad? Este... Y eso es, más que nada, hermanos, por si llega a venir una autoridad o algo, ¿verdad? Este... Pues, decirles, ¿no? Pues, estamos tomando precauciones. ¿Ok? Bien. Hasta cierto punto, hermanos, es natural que la gente del mundo esté asustada. ¿Verdad? Pero, los cristianos, hermanos, no entiendo por qué los cristianos estamos asustados. ¿Qué no tenemos un Dios con nosotros? Hermano, muchas veces hemos cantado que con Cristo hasta la muerte y que en la cruz y que bien valientes aquí. Y viene una gripita y ya estamos queriendo correr y ya no queremos venir a la iglesia. Hermano, los cristianos primitivos, este... Les era prohibido adorar a Jesús o servir a Jesús o ser cristianos. Y los mataban. Y con muertes crueles. Y ellos se mantuvieron fieles. Quiero que leamos algunas lecturas para que usted salga confiado, hermano, más que nada. Y pueda compartir un mensaje positivo hacia la gente que le rodea. Ese es uno de los propósitos. ¿Ok? El mismo Salmo 91 está hablando de que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de lo omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hermanos, aún, y si nos alcanzase, aún, en el peor de los casos, el peor de los cuadros, muriéramos, ¿a dónde vamos? ¿Seguro? Entonces, ¿cuál es el problema? El Señor dijo, preocúpate por quien puede matar tu alma. No te preocupes por quien pueda matar el cuerpo. El Salmo 23, hermanos, ahí atrasito. ¿Alguien lo puede leer? El Salmo 23, hermanos, ahí atrasito. Amén Hasta lo hemos tomado Como bandera muchas veces ese salmo No ¿Cuál es tu lectura favorita? ¿Cuál es el salmo que más te... Oh, a mí me gusta el salmo 23 El salmo 121 Del 1 al 8, hermanos Salmo 121 Del 1 al 8 Salmo 121 El éxodo capítulo 10 Versículo 21 al 23 Éxodo 10 Del 21 al 23 Jehová dijo a Moisés Extiende tu mano hacia el cielo Para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto Tanto que cualquiera las palpe Y extendió Moisés su mano hacia el cielo Y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto Por tres días Ninguno vio a su prójimo Ni nadie se levantó Ni nadie se levantó de su lugar En tres días Mas subraya eso, hermanos Mas todos Los hijos de Israel Tenían luz En sus habitaciones Todos los hijos de Israel Tenían luz Allá en Egipto Había una densa oscuridad Tanto que ni se pudieron levantar de su lugar Por tres días ¿Pueden imaginar eso? Aguantándose ir al baño Este No comer Este Pero no solamente era la El hecho de que había oscuridad Y no se podían mover El terror que estaban sintiendo los egipcios En ese momento Y en la casa de En la casa de Israel En los judíos Había luz Romanos Por favor No podríamos dejar de Mirar este texto En Romanos capítulo 8 Versículo 28 Al 39 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Porque a los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos conformes A la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito Entre muchos hermanos Y a los que antes Y a los que predestinó A estos también llamó Y a los que llamó A estos también justificó Y a los que justificó A estos también glorificó Que pues diremos a estos Si Dios es por nosotros Quien contra nosotros El que no es catimón Cristo Tribulación O angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Antes En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Hermano podemos vivir Tranquilos Los hijos de Dios Podemos vivir Confiados Que el mundo Viva en agonía Tienen razón Porque van a morir Y van a ir al infierno Y van a ir al infierno Por toda la eternidad Pero nosotros Hermano Nosotros podemos Estar tranquilos En verdad Estoy mirando Tantas cosas Que los cristianos Están poniendo Allí En las redes sociales Hermano Que me asusta No me asusta La pandemia Me asusta La posición Que están tomando Los cristianos Y luego están peleándose Entre ellos De que si no Que si debemos cerrar De que si no Que debemos Que falta de fe Que eres un cobarde Y que esto Y que el otro Hermano Es momento Es momento De que los cristianos Debemos estar unidos Es momento De que debemos Decir ok Si el gobierno Dice que no Nos podemos juntar Arriba de 100 Pues vamos a hacer De 99 Reuniones de 99 Y vamos a orar Y vamos a juntarnos Y vamos a buscar Al Señor Que cree usted Que el Señor Bueno Yo no creo Que el Señor Este enviando Esto como un castigo El Señor Dijo que pasaría Y yo se que no Esta El Desapercibido De esto Pero Que cree usted Que el Señor Esta esperando De nosotros ahora Que andemos Como conejos Asustados Corriendo Para todos lados O que tomemos Una posición De liderazgo En el mundo Y digamos No, no, no Espérense Tranquilos Hay un Dios En el cielo Que me ama Dios su vida Por mi Nosotros como creyentes No podemos Estar Asustados Vamos a estar Tranquilos Que se preocupen Los que rechazan A Dios Con sus hechos Ahora es posible Que algunos Creyentes O personas Que van a la iglesia Puedan Ser contagiados Sí Pero si es posible Porque son gente Que no anda Caminando Pero todo Creyente Todo Person Que camina Con Dios A menos que Dios Quiera Porque Dios Es soberano Yo creo Que Dios Lo va a mantener Intacto Ahora Tampoco se trata De andar A ver Me voy a ir a China Porque yo Ahorita Soy Soy inmune Verdad Tampoco se trata De andar Provocando al Señor Pero Yo sé que Dios Es misericordioso Ahora el sol Sale para buenos Y malos Aún La muerte De sus santos La muerte De sus escogidos Es bien vista Por el Señor Hay un salmo Que dice eso Cosas que Peores Hermanas Están por venir Ya están hablando Que para el próximo Mes Viene algo Más peligroso Yo recuerdo Una plática Que tuve Con mi padre Y el Me dijo Que Más o menos Yo recuerdo Estas palabras Más o menos Que Cada principio De siglo Había Grandes Movimientos En el mundo Y el Me dijo Las cosas Siempre Van a ir De mal En peor Vienen Cosas peores Hermanos No sé Si estas Cosas Van a servir Para que Se limpie La iglesia De De tanto Cristiano Que no es Cristiano Y queden Verdaderos Cristianos Reuniéndose No sé Si para eso Vaya a servir Pero Yo sé Que vienen Cosas peores Prepare Su corazón Ahora Cristo Ya nos Había Advertido Que Nos Asusta Acabamos De leer Mateo 24 Donde El Señor Hace Más De Dos mil Años Nos Advirtió Que Pasarían Estas Cosas Porque Andamos Asustados Amaro Toda Plática Donde Quiera Es El Lentado Virus Todas 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 Las noticias Donde Quiera Que Prenda Usted Noticias Están Hablando De eso Todo Lo que Está En Las Redes Sociales Es Hablar De eso Estaba Estaba Leyendo Un Testimonio De un Doctor Que me Envió Este De hecho Lo repartí Le envié Algunos Me Lo mandó El Pastor Luis Valenzuela Y Él Está Hablando Ahí De que Los Propósitos Si Esto Lo hicieron Deliberadamente El Propósito Es Crear Miedo Y Es Lo que Han Logrado El Miedo Está Venciendo A Más Personos Que El Mismo Virus La Gente Anda Asustada Y Cuando Uno Está Asustado Toma Malas Decisiones Cuando No Estás En Tus Sentidos Cuando No Tienes Control De Tus Sentidos Toma Malas Decisiones Hay Que Tener Cuidado Con Eso No Se Asusten Hermanos Tranquilos No Pasa Nada Está Muriendo Gente Si Pero También Está Muriendo Gente Por Otras Causas Si Nadie Está Asustado Por Eso Lo que Pasa Es Que Ya Nos Acostumbramos Las Drogas Matan Mucha Más Gente Que El Virus ¿Y Y Quién Está Tan Asustado Hoy En Día Pero Lograron Crear Un Estado De Desilusión Un Estado De Desesperación Ustedes Lo Dijeron Ahorita Se Están Acabando Las Cosas Fuimos Al Mercado Ayer A Comprar Algo Para Mandado Y Comprar Para Hacer Curricos Y Hermano Desde La Caja Hasta Casi La Carricería Me Tocó Hacer Fila Para Pagar En El Último Pasillito Ya Ahí Me Tuve Que Comodar Porque Estaba El Mercado Y La Gente Es Tonta Porque Lo Que Yo Estaba Mirando Las Familias Completas Van Y Se Meten Ahí Les Están Diciendo Que No Se Pongan Donde Hay Mucha Gente Y Yo Estoy Mirando Que Van El Papá La Mamá Y Como Cuatro Chamacos Ahí Eso Es No Tener Cabeza Oye Pues Ok Voy A Entrar No Puedo Dejar A Mis Hijos Solos En La Casa Está Bien Los Dejo En El Carro Con El Papá O Con La Mamá Y Uno De Dos Sal Lo Que Va A Comprar Y Vámonos Para Afuera Digo Usar El Cerebro No Y Aparte Él Daba El Chamaquero Ahí Llorando Y Gritando Y Que Yo Quiero Este Amá No Le ponen La Cabeza A uno Así Como Con Gana De Ya Cállense Pero Todo Eso Es Por El Miedo Que Hay No Nos Sentamos A Tomar Buenas Decisiones Que Es Lo Que Nosotros Como Cristianos Debemos Hacer Número Uno Estar Tranquilos Dios Está En Control Todavía Dios Sigue Siendo Dios Sigo Siendo Su Hijo Él Me Sigue Amando Como El Primer Día Cuál Es El Problem Cuál Es El Problem Permanecer Unidos Amados Lejos De Estar Motivando A Separaciones Y Todo Esto Es Cristianos Cuando Menos En Esta Iglesia Debemos Permanecer Unidos Y Venir Y Cuando La Convocatoria Se Haga El Servicio Venir Con Un Ánimo De Orar De Buscar Al Señor Y Padre Pues Ahí Tengo Familiares Que Están Asustados Este Hay Amigos Que Están Asustados Orar Por Ellos Orar Por Nuestra Ciudad Gracias A Dios En Esta Ciudad No Se Ha Oído Que Higa Ning Caso Podemos Estar Tranquilos Y Podemos Orando Y Buscando El Señor Y Orando De Verdad Orando Hay Tiempos En La Biblia Para Todo Hoy Es Un Tiempo De Orar Hoy Es Un Tiempo De Interceder Por Nuestra Ciudad Es Un Tiempo De Interceder Por Nuestros Gobernantes Interceder Por Nuestro Pueblo Por Nuestro País Por Nuestra Gente Por Nuestras Amistades Por Nuestros Familiares Señor Que Dios Pueda usar Esto Que está Pasando Ese miedo Que tienen Para que La gente Se vuelva Al Señor Señor Que se den Cuenta De Que Tú Estás Ahí Y Que Volteen A Verte Y Es Tiempo Hermanos Más Que Nunca Es Tiempo De Predicar A Cristo Que Le Empiecen A Hablar De Eso Hermanos Ustedes Desvíen La Plática Para Cristo Háblen De Cristo Hay Que Que Va A Pasar Con El Virus Sabías Que El Señor Dijo Que En Los Últimos Días Pasarían Estas Cosas Y Háblen De Cristo Hermanos Y Predíqueles A Cristo Y Gánelos A Cristo La Gente Ahorita Va A Estar Sensible Nos Corresponde A Nosotros Tomar Una Actitud De Liderazgo Para Poder Guiar A La Gente Es Más Que Nunca Hoy Hermanos Cuando Debemos Ser Luz A Este Mundo Es Increíble Que Los Cristianos Anden Corriendo Como Ratones Y Escondiéndose Y Diciendo No No Va Haber Servicio Porque El Virus Cuando Este Mundo No Necesita Que Estemos En Tinieblas Como Ellos Este Mundo Necesita Que Estemos En Luz Y Que Les Podamos Decir Ey Ey Tranquilos Es Por Acá Por Acá Es El Camino Vengan Vengan Acá Está Cristo Esperándonos Venga Vengan Eso Es Lo Que El Señor Espera De Nosotros Ahora Usted Está Seguro Que Cuando Muera Vira El Cielo Porque Si No Está 100% Seguro Si Cristo No Vive En Su Corazón Ni Me Salude Porque Puede Traer El Virus No 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 Cierto Estoy Bromeando Pero ¿Está Usted Seguro Van a Empezar A Aparecer Cristo Por Todas Partes Tengan Cuidado El Señor Dijo Que Esas Cosas Pasarían No Es Tiempo Para Estar Asustados No Es Tiempo Para Estar En Sus Sobra Que Va A Pasar Es Tiempo De Estar Animados Porque Entre Más Estas Cosas Están Cumpliendo Más Se Afirma Mi Corazón Para Con El Señor Y Más Se Debe De Afirmar Su Corazón Para Con El Señor Si Usted Habla Con Sus Familiares Seguramente En Un Momento Dado Va A Salir A La Plática Del Virus Háble De Cristo Tiene Una Buena Oportunidad Ahora Decirles El Señor Pronost El Señor Dijo Que Pasaría Es Tiempo De Creer En Cristo Vamos A Inquilar El Rostro Señor Y Padre Celestial Le Damos Gracias Gracias Porque Tu Palabra Nos Anima Señor Gracias Porque En Ti Somos Más Que Vencedores Palabra Dice Que Que Nos Podrá Separar Del Amor De Cristo Ni Angustia Ni Hambre Ni Tribulación Ni La Muerte Gracias Señor Porque Podemos Estar Seguros Gracias Porque Podemos Vivir Tranquilos Gracias Señor Porque Mientras En Egipto Había Escuridad En Las Casas De Tu Pueblo Señor Había Luz Y Mi Señor Rogamos Por Nuestras Autoridades Rogamos Por Nuestras Familias Rogamos Por La Gente Que Está Asustada Rogamos Señor Que Puedan Abrir Su Corazón Y Que Puedan Tener Temor De Ti Señor Para Que Ellos También Puedan Ser Salvos Y Puedan Un Día Vivir Tranquilos Y Descansados Señor Sabiendo Que Nuestra Vida Está En Tus Manos Y Ya Sea Que Viva O Que Muera Pero Soy De Ti Señor Somos Tuyos Te Damos La Honra Y La Gloria Padre Nos Ponemos En Tus Manos En El Dulce Nombre De Tu Hijo Jesucristo Amén